Una vez que tengamos marcadas la tendencia primaria y tendencia secundaria del par de divisas a operar, vamos a trazar soportes y resistencias. Las líneas de soporte y resistencia nos ayudan a delimitar un momento determinado en el que el precio se detiene y es donde debemos observar si el precio llegó con anterioridad al mismo nivel. Los soportes y resistencias realmente no son líneas, sino que son zonas. Estas pueden ser tanto horizontales como también ascendentes o descendentes. Estas últimas pueden ser líneas de tendencia. Este tema se encuentra profundizado en el contenido VIP que se encuentra en la nube. Ahora vemos cómo emplear Devot. Una vez descargado el comprimido, procederemos a extraer su contenido. Esta acción nos creará una carpeta la cual contiene los tres archivos del software. Ejecutamos el archivo de la aplicación. En esta ventana ingresaremos los datos que nos solicita el software. Y por último, clickeamos en el botón ingresar. Si estamos en un soporte o resistencia, consultamos. Tener en cuenta la dirección de la tendencia primaria y secundaria. Si observamos y se creó una nueva microtendencia, también debemos tenerla en cuenta. Voy a entrar a tres minutos dado que las velas se mantienen indecisas. Y por último, siempre tener en cuenta si se forma nuevo soporte resistencia. Podemos observar que la señal de Devot coincide con la nueva microtendencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!